Y mucha gente se contacta con nosotros a través de WhatsApp. Así que, atención, esto es muy importante porque hay cambios, Flora. Sí, hay cambios porque ahora el 9 estrena su WhatsApp. Y viste que acá siempre mostramos los distintos chatbots que hay presentados por la Ciudad de Buenos Aires, por Nación. Sí, el que te hace la traducción de los audios. El de la traducción de los audios. Todo tipo de chatbots que tenemos ya agendados en nuestro teléfono celular. Bueno, el 9 tiene su propio chatbot donde podés saber un montón de cosas. Y te vamos a mostrar ahora cómo tenés que hacer porque te va a decir los horarios de la programación, los distintos programas que hay. Importante porque hay un apartado especial para Tele 9 donde vos podés comunicarte con nosotros y mandar tus denuncias. Algo que ya estaba con otro número de WhatsApp. Cambia este número de WhatsApp y es mucho más sencillo mandar tu denuncia, tu video, la información que quieras mandar de la noticia a través de este WhatsApp. Este es el código QR. ¿Qué hacemos con esto? Ustedes lo tienen que escanear para que sea súper fácil. Ahora igual les digo el número si lo quieren agendar porque dicen, no, a mí dame números. Yo ya me imagino a un alejo en la casa diciendo, a mí dame números. Sí, algo más clásico. Y yo agendo los números. ¿Qué me venís con el código QR? Los que son más prácticos se pueden... Pruébelo, pruébelo. ¿Esto está seguro que funciona? Sí, sí, sí. El equipo digital está trabajando para acercarte a esta forma más sencilla de comunicarte. Tengo que tomar distancia. Con el 9, con la programación y con Tele 9 también. Entonces, escaneas este código QR y te tiene que llevar al contacto de WhatsApp. ¿Está ahí? Sí, y aparece un hola también. Aparece un hola. No tenés que poner hola. Ahí está. Arranca con el saludo. Cuando vos decís hola... Y ahí empezás a escribir después del hola. Este es el WhatsApp del 9. Escribí uno para hacer consultas de los programas del canal, dos para consultar los horarios, tres para hacer una delicia de Tele 9. Ah, llegó tarde. Llegó tarde, llegó tarde. Pero a ver si podemos poner el QR para el hijo. Mirá que lo dice el entre todo. Ahí puede ser que... ¿Cómo es el flaco? Ya estamos todos chateando. Primero tenemos que mostrar el código QR o querés que te diga los números. No, no, el QR, el QR. No, no, vamos con el QR. Ahí está, el QR. Todo lo que quieran lo pueden probar en sus casas también. Si ya agarró el QR, mirá a buena distancia para que agarre el QR. Sí, sí, sí. ¿Y lo podés hacer en casa desde la pantalla? En casa desde la pantalla también lo pueden hacer. Bien. Y te saluda, te dice hola Gaby. Y te saluda con un hola. Muy bueno. En realidad no. Sabes el nombre de todos. No tiene nada que ver con el nombre que tenés en WhatsApp. ¿Vos Romy pudiste? Sí. Te veo peleando con el celu. Dale. Romy no cometió nada. No sé cuál es. Desde el estudio. ¿No le mandes audio? Ah, ¿no se puede mandar audio? Sí, Romy, estoy muy de costado. Lo que pasa es que estoy muy de costado. ¿Querés que te lo escanee desde allá? No me sale de costado. A ver. Te voy a cambiar de celular, Romy. A ver, a ver. Yo si la veo a Romy callada es porque algo está fallando. No funciona. Encargate vos. En el de Romy. Romy, ¿qué pasa? Romy con él. No tiene la tecnología. ¿Puye viejo el celular o no? No, es bastante nuevo, pero no tenemos más. Ay, 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 Romy. Ay, no te puedo. Te bloqueó. El chatbot del Noé te bloqueó. No, bueno. Era previsible. Era lógico. Se protege también. Se protege muy cerca. No se permiten rominas. Para Romy y para los que no les funcionó el código QR, vamos a ver. ¿Querés agendarlo a la 10 ausencia? Sí, dale, dale, por favor, decime. 11, 56, 38, 69, 61. Y no le teníamos fe a Alejo. Mirá, ya está escribiendo como loco. Está muy buena. Sí. Está muy bueno. Escribí cuatro para ver el canal en vivo. Fenomenal. Bien. Sí, está buenísimo. Perfecto. Porque no puede ver el en vivo. Yo recién te estaba diciendo todas las opciones que tenés. A ver, dale, vamos a repetirlas. La opción número uno, para consultas de los programas del canal. La dos, para consultar los horarios. La tres, para hacer una denuncia en Tele 9. Bien. Importante, porque cambió el número de WhatsApp. Acordate esto si tenías agendado el anterior. Claro. Y la cuatro, para ver el canal en vivo. Ah, está bueno. ¿Qué es lo que vi? Falta uno, que escribí cinco para mandar un viral para Alexis o algo. Ah, bueno, lo podemos gestionar. Hace mucho que no le pedí salvo a la gente de digital. Sí, claro. Sí, sí. Pensé que se lo tenía, ¿no? Bueno, que te lo incluyan en denuncias. Sí. Sí, hasta diez podés poner. Sí. Lo que pasa es que denuncia por ahí se confunde. Claro, pero denuncia no. Claro, es otra cosa. Enviar un video, por ejemplo, un objeto volador no identificado, un fantasma que aparece en un lugar. Gente con mucho pelo. Para mí tiene que ser más direccionado que virales. ¿Vos ya podés ver el canal ahí? Lo estoy viendo en vivo. A ver. Lo estoy viendo ustedes, mirá. Mirá qué bueno. Bueno, bien, está ahí. Fénomenal. 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 Ya está y lo estoy viendo en tiempo para ver. Y Romy sigue callada, así que me preocupa. No, Romy. Romy. No, sí, estoy mal. Pará, agendaste el número que te dije. Estoy muy mal. Sí, bueno, estoy teniendo problemas. Yo estoy teniendo problemas. Bueno. Bueno, está bien. Después lo charlamos. No te pongas mal. No te pongas mal. No, sí. ¿Querés contarnos algo? Lo que pasa es que me siento discriminada. Me están haciendo bullying. No. No. No te pongas mal. El teléfono. El teléfono. Sí. No quieren que forme parte del grupo. Claro. Ese es el tema. Bueno, está buenísimo. Entonces, ya después, una vez que lo escaneaste, queda registrado como cualquier número. Exactamente. Y ya lo tenés ahí en la listita. Lo vas a buscar con esas opciones. Súper fácil. Tienen toda la data del canal. Pueden hacer las denuncias para Tele9. Y acordate, si no llegaste a hacerlo ahora, después lo vas a encontrar en tele9.com.ar. Gracias.